Ayer tuvo lugar el primer Ajevincho de 2018. Y la empresa asociada encargada de dinamizarlo fue Tempoplan. Gracias a las dinámicas que organizaron, consiguieron que todas las empresas que asistimos, entre las cuales estaban Nuba, Ruta 360, Isabel Rico, Vidorreta Design, José Tasias, Movimiento Agora, Evia Chavarri, Editores Asesores, González Jiménez Catalano Occidente, Vico y Aje, nos conociésemos entre todos y pasásemos un buen rato. Los aficionados a la BTT ya tenéis disponible el especial BTT Tierra Estella Lizarra Aldea, habilitado en la web de Turismo Tierra Estella y desarrollado por Estudio 447, aplicando todos los contenidos, recorridos, descargas, etc. que os pueden interesar. Podéis ver el proyecto en turismotierrastella.com Si quieres que tus alumnos o tus hijos e hijas aprendan diseño 3D, necesitas conocer Aplicarte. Aplicarte surge de la unión de dos pasiones, la educación y la tecnología. Su objetivo principal es enseñar tecnología a esos jóvenes que hoy en día son nativos digitales, pero desde una perspectiva distinta, enseñándoles a crearla y no solo a consumirla. Uno de los proyectos que tienen es de diseño 3D, que mediante el uso de FreeCAD intenta buscar un apoyo y un refuerzo, de manera divertida, hacia el dibujo y el diseño, orientado para adolescentes con ganas de crear y construir sus propias piezas y herramientas a través de un módulo de creación y combinación de figuras y otro de realización y extrusión de siluetas. Infórmate en Aplicarte.com Luisa Zanza, el coworker más cinéfilo de la Tierra colabora, os invita a participar en su nuevo curso Taller de Cine en Civibox Condestable, que tendrá lugar del 9 de febrero al 4 de mayo los viernes, de 6 y media a 9. A través del análisis de películas, en el taller se observarán y debatirán de qué elementos se vale el cine y cómo los utiliza, producción, guión, dirección, realización, sonido, montaje... Gracias a este análisis aprenderemos a mirar y hacer cine. Infórmate en latierracolabora.com, fuegopelículas.com o en nuroec.com barra civibox, introduciendo en el buscador Taller de Cine. Buffete Alberto Picón ha escrito un post en su blog en el que explica qué y cómo se puede reclamar si estuviste afectado en la reciente nevada de la AP6. Podéis leerlo en buffetepicón.com. Conasa ha creado una nueva web sobre software de gestión empresarial para mostrar las soluciones con las que trabajan y los distintos servicios que ofrecen. Software ERP, CRM, Business Intelligence, herramientas de colaboración, distintos programas con un punto en común, ser instrumentos imprescindibles para la optimización de procesos de gestión en las empresas, redundando en mejoras en la productividad y ahorro en los costes. Descubre cómo sus soluciones de gestión empresarial pueden ayudar a tu negocio en la búsqueda de eficiencia y el ahorro en conasa.es barra gestión empresarial. Ahora Coworking acaba de incorporar una nueva empresa a su espacio, Biocess, Belleza y Terapias Naturales, de la mano de Hidoya Llorens. Casas a Punto ha ido a Milán para ser ponente del European Home Staging Summit de Milán, dentro de la feria Homi Milano, una de las más importantes del sector decoración. Estad atentos a las redes sociales de Casas a Punto para no perderos ninguna de sus novedades. Y siguiendo con Casas a Punto, su CEO y fundadora, Johanna Aranda, imparte hoy a las 4 en Deusto Business School Bilbao un taller de marca personal. Según Johanna, la marca personal es un valioso activo que todos poseemos y que podemos gestionar, que nos llevará a obtener una gran rentabilidad personal y profesional si la gestionamos adecuadamente. Este pasado domingo 21, Diario de Navarra dedicó un extenso artículo a Sibus Gourmet Food, la tienda online para gourmets. Bajo el título, Dos navarros crean un portal online para vender alimentos de pequeños productores, se explica el nacimiento de Sibus Gourmet Food a partir del programa Time de Aje, su trayectoria desde que se constituyeron en septiembre, su relación con el Camino de Santiago y sus perspectivas de futuro. No os la perdáis en diariodenavarra.es. Esta semana el restaurante Hotel Don Carlos viene con dos noticias. El próximo 29 de enero, la Asociación de Sumillers de Navarra organiza una nueva sesión de formación y cata en el restaurante. En este caso, los protagonistas serán los vinos austríacos y alemanes. Aprenderemos más sobre estos fabulosos y complejos vinos de la mano del gran Pedro Ballesteros, único Master of Wine Español. Infórmate e inscríbete en inscripcion.asn.gmail.com Por otro lado, el hotel ha sido premiado con el Guest Review Award de Bugging.com, con una puntuación de 8,2. Un premio por las valoraciones positivas de los viajeros que los han visitado en 2017, calificándolos de héroe de la hospitalidad. Muchas felicidades. Bodega Otazu ha estado en Fitur 2018, la feria líder en turismo internacional, con sus excelentes vinos y las mejores experiencias en o gastronómicas para ofrecer a sus visitantes. Este año presentando además la fabulosa experiencia de ser enólogo. Ayer por la mañana estuvimos en la entrega de Premios Emprendedor 21 Navarra de CaixaBank, reflexionando sobre emprendimiento presente y futuro. Ganó el premio Icanbiotec, que el año pasado fue ganadora de la categoría Iniciativa Emprendedora del Premio Joven Empresario Navarro. Muchas felicidades. Esta semana se han publicado las siguientes convocatorias de ayudas y subvenciones en el BON. Convocatoria de 2018 de ayudas a proyectos de I+.D. Convocatoria para el ejercicio 2017 de las ayudas a la medida de instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. Convocatoria de 2018 de subvenciones a Pymes Navarra para la contratación de personas que realicen labores técnicas de comercio exterior.